¿Qué es la Asamblea Departamental? Es una proposición de parte mía, de manera directa, en unión a la Mesa Municipal de Turismo de Tame, que está realizando gestión para lograr que no solamente Satena sea la aerolínea que lleve vuelos con destino a Tame, sino también se busque una nueva aerolínea, con la cual ya se ha tenido interlocución, pero están esperando ese acompañamiento del orden municipal y del orden departamental, porque la idea no es que lo pida solamente un sector, sino que desde el mismo gobierno municipal y los diferentes sectores que se van a ver favorecidos con esta nueva aerolínea, llevando vuelos a Tame, pues se hagan solicitudes formales. ¿Cree usted, diputado, que puede haber ya venida por parte del Ministerio de Uruguay? Pues esperemos que sean tenidas en cuenta nuestras peticiones, que por lo menos realmente rescatemos la malla vial que tenemos y avancemos un poco más, porque nosotros sabemos que vía es directamente proporcional al desarrollo de un territorio. Mientras nosotros sigamos con unas vías que no permitan al campesino sacar sus productos, pues es muy difícil sacar adelante este territorio. Entonces, pues vamos a ver y hacer el esfuerzo, la peor tarea es la que no se hace. Y con respecto a la aerolínea, pues ahí es, ahí esa posibilidad, ya están viendo con buenos ojos esa alternativa y esperamos se concrete, pues especialmente para el municipio de Tame, como lo expresaba el diputado Dumar, los temas de turismo tienen que darse de una manera que le permita al viajero económicamente ser asequible a un territorio, porque si no es muy difícil hacer turismo de otro modo. Diputado, pero preocupa es el costo de los tiquetes, ¿no? Por supuesto, o sea, mientras los tiquetes sean elevados, hablar de turismo es muy complejo. Entonces, esperamos lograr una segunda aerolínea que la competencia, sabemos, genera baja en los precios.